Tanatología es una ciencia, al igual que la psicología, que se especializa en el manejo o en el acompañamiento al paciente en un proceso de duelo. El comienzo de esto se inicia desde el paciente, o sea, el paciente tiene que ser el que identifique las situaciones que emanan una necesidad de atención. El primer paso es darme cuenta que estoy en un proceso de duelo, comprender que mi proceso de duelo es único e irrepetible. Yo puedo tener aquí a dos gemelas, gemelas que se les murió su mamá y ambas lo van a vivir diferente.